Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 16, Liga 1 Bexon 2022, Melgar se enfrentará a Universitario. El equipo dominó viene de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana tras ganar 3 a 1 frente a Cuiaba. Mientras que los cremas vienen de patar 1 a 1 ante Sporting Cristal. Este juego está programado para el día domingo 29 de mayo a las 3 y 30 de la tarde hora peruana. Tras tener un gran rendimiento en su primera temporada con el Genoa, Johan Vázquez es pretendido por dos clubes importantes de la Serie A. De acuerdo a la información brindada por el portal Calcio Mercato, el elenco de la Fiorentina y la Escuadra del Alasio buscan hacerse con los servicios del medallista olímpico de Tokio 2022. Eso sí, la fuente citada reveló que Giliatti estaría más adelantados en las negociaciones, pero de momento no hay nada confirmado. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!